Si, el cielo esta todo verde ¿no? Son explosiones Creo que lo rompió ya ¡Qué rompió! Yo digo que vayamos a la montaña de una, o sea, que vayamos a la montaña de una. Yo no... Yo no voy a estar aquí, man. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¿Voy con mis aldeanos o no? ¡Hola, vecinos! ¡Hola, vecinos! ¡Hola, vecinos! ¡Hola, vecinos! ¿Sabes lo que? ¿Qué onda, güey? Me falta una cubeta. ¡Vamos, vamos! Bueno, mis oídos también los míos, puercos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sígueme, sígueme! ¡Mierda, güey! ¡Qué mierda, güey! ¿Estás siguiendo? ¡Sígueme, sígueme! ¡No, güey! ¡Vamos! ¡Tengo que ayudar, güey! ¡Chinga a su madre! ¡Hombre, que se defiende un rato! ¡Ah! ¡Ya nos mataron los aldeanos, eh! ¡Ah! ¡Estoy haciendo nada, güey! ¡Espera! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡No recuerda mi arco, güey! ¡Vente a la mierda, güey! ¡No mames! ¡Vente, locón! ¡No! ¡No! ¡Nomás para teletransportar! ¡Vamos! ¿Qué tal, locos? ¿Cómo están? ¡Ey, no! ¡Otro sueño! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Fue un gusto pasar estas horas con ustedes, amigos! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Fue un gusto pasar un mes con ustedes! ¡Mucha suerte! ¡Están levantando las piezas! ¡Se levanta, se levanta! ¡Ujú! ¡Váganse donde se levanta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡V more! ¡Mira güey, güey! ¡V merga! Así que esto pasaba si ponían caifanes Ahora es naranja ¡No! ¡A la verga! ¡No, no, no, no! ¡Qué sentido! ¡Quién echa huevos! ¡Quién echa huevos! ¿Quién es el primero? ¡Quién es el primero! ¡Ya, puede ser lento! ¡No, no, no, no! ¡Les han dicho que está el segundo! ¡No salten! ¡Porque se está tirando! ¡Es el primer caso! ¿Hola? Veo negro Una perla Estamos tiradillos ¡Ah! Ahí está la cabeza esa del reveal ¡A la verga! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Ataquen! 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 ¡Tótem! ¡Tronaste tótem con la caída! ¡Sí! ¡Iba arriba! ¡A la mierda! ¡Tótem! ¡No me pueden tirar! ¡Tírate al hoyo! ¡Tírate al hoyo! ¡No es cierto! ¡No tronaste tótem! ¡No tronaste tótem! ¡No tronaste tótem! ¡Hijo de puto! ¡Yo también gasté perla ahí! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Agarren bloques! ¡Agarren bloques! ¡Agarren bloques! Tira fuerza gente, tira fuerza, tira fuerza Tira, 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 tira Uno ya, ya Chicos me estáis matados Me ayuden, me ayuden, no funcionan las flechas No funcionan las flechas Creo que no funcionan las flechas No funcionan las flechas No funcionan las flechas No funcionan las flechas Ya, ya, ya Tira una Shadon, irás a la izquierda o a la derecha Que plan, que plan No está de este lado Dez, 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 para atrás del tipo Tranqui, tranqui Pronta No, 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 no No ¿Qué? Zapíos, 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 zapíos Zapíos, 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 zapíos Vienen varios, vienen varios, vienen varios Cuidado, cuidado Otro blaze, otro blaze Cuidado Esqueleto ahí Fuqui güey, si alguien agarró Es la armadura fuqui, no traes No trae, no traes Necesitamos poner el skulker Una de vida, tirar una de vida Pasión de vida, pasión de vida Ok vamos Voy a gazar totem ¡Au! ¿Puqui dónde? ¡Cuidado Puqui! ¡Cuidado Puqui! ¡Tanqueo! 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 ¡Matei! 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 Cuidado con los esqueletos eh! ¡Hala verga! ¡Hala verga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Jajaja! ¡Verga! ¡Esperen! ¡Esperen! Todavía no suban! ¡Falta gente! ¡Hala verga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! Vamos a morir! ¡Vamos a la verdad! ¿Pero eso cómo es? ¡Quita mucho! ¡No sirve la flecha! ¡Es regresarle! ¡Es regresarle a las bolas! ¡Dene! ¿Dene? ¡Oh! siguen disparando no dejen no 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 que pasa no caiga la mierda si si se me rompio el casco es una mierda hay dos necesito no tengo ni botas necesito que vayas a por botas y casco que pedo con eso necesito botas y casco para mi no tengo mar que no tengo nada donde murió aquí no toma 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 yo tengo yo tengo yo tengo dale 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 no 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 gracias está muerto está muerto está muerto está muerto está muerto tira no no tírala 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 oh feliz tengo miedo dale dale tú puedes 견 tu puedes 견 vale bueno 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 Está muy bueno ahora. Eso amigo, eso. Vamos, vamos. Final desafío, final desafío. Está complicado. Está complicado. El Roberto. Si tienen que ir a lenta, hay que subir lo máximo posible. Por si caemos, no pasa nada. ¿Vale? No mames. Con magia. Eh, verga. Pero estaba demasiado, güey. Es de lava, supongo. No sé. Sí. 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 Es la lava. Es la lava. Se van a morir. Muchos. Sí, está bien feo. Chicos, el truco. Con la cadena lenta. Es lo máximo posible. Y la cadena lenta te ayuda. Es neta que ya se fueron. Es neta que se murieron. No sé. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No, no, besa. Roberto, tú. ¿Dónde está Sweri? Me van a matar si me tiro a la lava, tonto. Dame de la puta madre. ¿Dónde está Sweri? Vamos por las noches. Dale, dale. Toma, toma. Toma, toma. Sweri, Sweri, Sweri. ¿Estás subiendo la lava? ¿Sólo quedamos tú y yo? Está subiendo la lava. Cine, sube, sube. Está subiendo la lava ¿no? ¿Estás subiendo la lava? Estás subiendo la lava, papu. ¡Va rápido. Que va rápido. ¡Va muy rápido decírselo! ¡No! ¿Dónde se cayó? ¡Se cayó otro! ¡Griss! ¡Griss! ¡No mames! ¡Griss! ¿Qué pasó? ¡Griss! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Sí tengo visión, misión? No la acu... Visión, ocupo... ¡Ah! ¡Pendejo! No veo ni verga. ¡No veo! ¡No veo! ¡No rompan los panales! ¡Díganle a la Juan de Zúpera que nos rode visioncita, ¿no? ¡Está horrible! ¡Actívate el éxito! ¡Es nuestro amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por! ¿Por? 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 ¿Así? ¡Hala, verga! Necesito casco. ¡Bajó, bajó, bajó! ¡Los de los escaleras nos desesperamos! ¿A poco era el último yo que estaba? El único que estaba pegándole de cercano, mamen. ¡Se fue, se fue! Amigos, amigos, escúchenme. Tienen que hacer que ese bicho abra las puertas. No tienen que hacerle daño. ¡Eh! ¡Algo me quitó la mitad de la vida! WTF. Cerdo, sígueme. Eso es. ¡Vamos, cerdo! ¡A la fiesta! ¡A verga, güey! Ni siquiera me dio y me popeó. ¡Métasemos aquí al centro! ¡Métasemos al centro, güey! ¡Una coxía! ¡¿Por qué gola echó?! ¡¿Por qué gola echó?! ¡Tenemos que despedernos! ¡Tenemos que despedernos! ¡Tenemos que despedernos! ¡Alvanza la verga! ¡Eh, no pasó nada! Ahí va, se está rompiendo. Se está rompiendo. Se está rompiendo. Aguas, aguas. Ahí va, corriendo. ¡A verga! ¡Amigo, se llevó a una! Se llevó a una. ¡De regreso, de regreso! ¡Tenemos otra vez! ¡Tenemos otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ven a la puerta! ¡No, dejen ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Vengan a la puerta! ¡Tiro velocidad! ¡Tiro velocidad! ¡Tiro velocidad aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Tres! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Tiro! ¡Ya viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Y se murió! ¡Se murió! ¡No! ¿Va muy rápido el culero o no? ¿Por qué el mío va tan rápido? ¡Parece flash el cabrón! ¡No quiero ir tan rápido! ¡Parece flash! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Con chip! ¡Si le dan chip! ¡No, Dios mío! ¡Cállese la verga! ¡Vamos más rápido! ¡Ay! ¡Sí, destán! ¡De atrás, detrás! ¡Hola, Maldon! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Corre, corre, corre! ¡El Walden! Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, chinga tu puta madre! ¡¿Cómo lo hace para ahí rápido?! ¡Esperá! ¡Rápido! ¡No, mames! ¡Duxo! ¡¡Abran! ¡Abran! ¡¡¡Abran! ¡Viene una mierda enorme! Dale click a qué, pinche cerdo. Click derecho para ahí más rápido. Click derecho. Flip derecho para ir más rápido Sí, es en serio, es en serio Flip derecho Creo que aquí sí depende la velocidad de los clics Vamos Ah, sí Allá, ahora sí va hecho verga, men Rápido, estúpido ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Échale huevos, échale huevos ¿Dejó de correr el mío, amigos? ¡Hombre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡No, corre! ¡Se ha cansado, se ha cansado! Se cansa el hijo de puta, ¿verdad? ¡No, Dennis! ¡Rápido, estúpido! ¡El mío, no, corre, el mío, no, corre! ¡El mío no corre! ¡El mío no corre! ¿Cómo le meto turbo, loco a esto? ¡No, no! ¡Vame, esvame, esvame! ¡Vame, esvame! ¡Rápido, ahí viene! Rápido, 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 ya te canso el puto cerdo de mierda, ya está, puto cerdo de mierda. ¡Mis taqueros de mierda! ¡Mis taqueros! ¡No te confíes! ¡Corren! Sí, 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 sí. ¡Sí, chabones! ¡Vamos, vamos! Aquí vamos a pedirles, preparen sus mejores potis. ¿A una qué? Chicos, pasen lo que pase, fue un gusto llegar hasta aquí con ustedes. ¡Mis! ¡Mis! ¡Mucho por ustedes! ¡Gracias! ¡Oigan, oigan! ¡Háganle caso! ¡No, mami! ¡Needle para atrás! 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 ¡El que sube! ¡No! ¡Ya déjame la verga! ¡Corre, Fili! ¡Corre, Fili! ¡Corre, Fili! ¡Siento que la espada la va a bajar más, eh, vale, güey! Yo supongo, güey, pero... ¿Quién se fleta? ¿Quién se fleta? ¿Quién se fleta? ¿Quién se fleta? ¡Pinche, güey! ¿Quién se fleta con la espada? ¡Vale, Fili! ¡Tú eres de prota, Fili! ¡Dame cual prota, güey! ¡Soy una mierda! ¡Jajaja! 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 ¡Qué pedo! ¡Vamos, Fili! ¡Vamos, Fili! ¡Vamos! ¡Tienes un totem! ¡No tienes ninguno! ¡No, no, no! ¡Ya no le queda nada, chicos! ¡Vamos! ¡Me cogió a mí, güey! ¡Ayuda, cuela, 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 cuela! ¡Metro, no totem! ¡Metro, no! ¡Metro, no! ¡Metro, no! ¡Aquí! ¡Mátelo, matelo! ¡No! ¡No! ¡Muera la verga! ¡Ya se murió, ya se murió! ¡No mamen! ¡No! ¡Agarren pociones de aquí! ¡A la verga! ¡Se fue como pan, güey! ¡Uff! ¡No mamen! ¡No mamen! ¿Tienen manzanas de oro normales? ¿Las de oro normales? ¡Es una cura! ¡Se está moviendo el boss! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¿Cuál boss? ¡Pero no para! ¡Oh! ¡Te amo ya dos! ¡Se paró otra vez! ¡Se paró otra vez! ¡Oh mamen! ¡Oh mamen! ¡Corran! ¡Corran! ¡No voltean a ver para atrás! ¡No voltean a ver para atrás! ¡No voltean a ver para atrás! physicians ¡Huever! ¡Carrea bien rápido esa madre, güey! ¡Mima finis! Te queremos Correa muy rápido Ya, pues ya Ya era el final, men Estoy, aparte, queriendo dar manzanas al final, men Me hubiera ido a la verga. Le van a poner Wither, le van a poner Wither. ¡Ay, counter doble tótem! Hombre, ya valieron madre aquí. La Genkidama, wey, que revivamos de Esferas del Dragón. Algo ahorita. Ah, se fueron a la verga. ¡A mí también, a mí también! Pero ni la han pegado, men. ¡Está bugueado! ¡Está desnudo! ¡Está desnudo! Ah, no, ya le están pegando, ya le están pegando. ¡Farfa! ¡Farfa! ¿La leche? Ah, no tienen leche, muchos, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cagas! ¡Sweetie! No le han bajado... ¡Ah, ni le han bajado vida, wey! Creo que me va a valer pito. ¡Namame! Va a ser un bad ending. Va a ser un bad ending. Ya murió Aldo, Roberto, Oli, Destry, Shadown. ¡Farfa! ¡Nubia! ¡Hunter! ¡Barca! ¡Ay, Sprint! ¡Qué pedo! ¡El prota! ¡Quieto! ¡No! ¡Oh, Sprint! ¡Oh, Sprint! ¡El Tommy también sigue vivo, Watahe! ¡No! ¡Bro! ¡Vamos a morir, bro! ¡Eon! 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 ¡Llegó Eon, el viejo! ¡Eon! 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 ¡Tú puedes! ¡Haz algo, Eon! ¡Eon! ¡Vamos, Eon! ¡Venga! ¡Tíralo, tíralo! ¡Hola, hola, pinches! ¡Bolas que les avienta! ¡Eon! ¡Tú puedes! ¡Eso, Eon! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Eon! ¡Eon! 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 ¡Pero pégale, cabrón! ¡Apúntale! ¡Eon! 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 ¡Siempre el prota llegando tarde, men! ¡Ajá! ¡Que nos ayude lo que hizo! ¡Hizo toda la perra serie! ¡Vamos, Eon! ¡Uno, uno! ¡Pare de IDP! ¡Pare en su puta madre! ¡Pártelen su madre, Eon! ¡No! ¡Qué ataca, que... ¡el regel le peguen! ¡Pare en flushom, el regel le peguen! ¡Pare en flushom! ¡No! ¡Apúntale! ¡Apúntale, eon! ¡Se está muriendo, Eon! ¡No! ¡No, noo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eon! ¡No, no! Chúpale la verga Se levanta, se levanta No 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 mames Se fue No hicieron buen jale, men No hicieron buen jale, wey No hicieron buen jale Vale, opito, wey Estará bien, eh Verde Vale, opito ¿Pueden revivirlo? Ya se acabó el evento, men Ay, no Papu Nutria está triste Ay, Papu Nutria triste, men No, Papu Nutria No Sí, sí, sí No, no, no Vayan a la llorería Pues se fue a la mierda todo Vayan a la llorería, la llorería No, el otro Se fue con otras familias Se nutria Full sensible al sprint Agárrense de las manos todos alrededor Agárrense de las manos todos Que no lloren, que lloro Sin árbol, sin árbol Ya, spoiler, spoiler 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 Eh, eh Bailemos, bailemos alrededor Murió todo Todo Jeotihuacán murió, ¿verdad? Jeotihuacán murió, men Ahí está Ahí está, E.O.N. E.O.N. vive E.O.N. 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 Una cuchara de chill Sí, Juanito Una cucharita de chill Uy, ¿ese cubo? Uy, ¿ese cubo? Uy, no, no, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Quién se? Adiós Ya está, E.O.N. Está enterrado Eso, E.O.N. Oh, sí me sirvió, eh ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando? He farmeado todo eso me sirvió No quiero que se acabe, no me quiero ir Sí me sirvió Como quiera No, hombre, ya nos vamos Hay un cubo ahí, ¿qué es eso? ¿Quién es ese cubo? Ah, va a ser videíto Y así, héroes y espectadores Es como la historia de The desafío 2 Ha llegado a su fin Una difícil travesía En la de monstruos, peligro, caos y muerte Pero también una gran aventura Que reunió a valientes héroes Y a sus comunidades En algo que marcó la vida de muchos El chulker Para siempre Gigi ¿Por qué Gigi? No Pues ya ¿Cómo llegas? No Se van, güey Se van Adiós, papu no te has Adiós, chicos No, gracias 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 Adiós 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 del desafío Adiós